Tiene pinta de... Le vamos a cagar la noche a esto, me parece. Tiene pinta de como... Ay, espero que no... Avisen, ¿cuántos aviones son? ¿Alejos? No, no, cuando lo dejo. Estamos lejos, me agarran. Veo uno. Un F-84, decílo. Se acaba de matar. Bueno. Sí, van a los que dan y apagarlos. Se habrá roto el... Veo dos más despegando. Vamos a darle más, vamos a darle más al reggae. Miren de frente. Abajo. ¿Volando abajo? Sí. Sí. Uy, esta mosca de mierda. Uy, ahí le di la cola a alguien. Sí. Veo, 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 veo. No, que llegó. ¿Cuántos aviones son? Ahí está, le metí impacto. Trata de no girar así. No gires así porque... Le metí cerca. Ahí está. Qué pasada, ¿no? Era mía. Cagaste, papu. Sin... Sin ala. Perdón por el calcio. Ah, era mío, man. Ah, me pica el dedo. Me lo recago. A ver, ¿dónde está el otro? Había otro, ¿no? Mij, ¿no? ¿Qué onda, se fue para la base? A tu casa. Ah, que buitre. Boludo, esto es como abusar de un minito de tres años, boludo. Casi. Un capecita. Tago, no, perdí. Vosiles, no, Tago. ¿Qué carajo hiciste, boludo? De nuevo. A tu casa. Básicamente. Sí.